Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Así persigue el MINIT la venta de medicamentos en el mercado negro cubano. Las redes sociales se han convertido en una vía efectiva para el mercado negro. Prácticamente el único proveedor no solo de medicamentos para los cubanos, sino de cualquier alimento o artículo de primera necesidad. Pacientes de VIH SIDA relatan la odisea de no encontrar medicamentos. Los pacientes portadores del VIH causante de el SIDA relatan la odisea a la que se enfrentan con la escasez de medicamentos en Cuba. No tenemos recursos si no queremos ver morir a más pacientes. Denuncia médico en Holguín. Estrés, agotamiento y sobre todo dolor. Dolor por los pacientes que se nos van. Y dolor por mis compañeros que al igual que yo seguimos trabajando en un infierno. Lamento el médico holguinero de la situación que padecen en la lucha contra la pandemia. Humberto López premiado por los CDR por ser el mejor chivatón. Medios oficialistas anuncian que Humberto López es premiado por los comités de defensa de la revolución cubana. Niegan apelación opositor cubano José Díaz Silva, condenado a dos años de trabajo correccional. No les tenemos miedo ni nos han podido doblegar. Le demostramos al mundo y organismos internacionales que la constitución, la ley y todos los que la dirigen son una banda de delincuentes. Violadores de todos nuestros derechos, afirmó el líder del movimiento opositor por una nueva república. Los diputados cubanos se oponen a un debate sobre los derechos humanos en el Parlamento Europeo. Las declaraciones sostienen que el acto programado para el próximo 16 de septiembre responde a la agenda de Washington. Cubanos emigrados donan concentradores de oxígeno de alta potencia por hospital de placetas. Los concentradores de oxígeno son de alta presión y cada uno de ellos se pueden servir dos pacientes, dijo Jacqueline Abreu a Cibercuba. Parlamento Europeo debatirá sobre la represión en Cuba. El Parlamento Europeo debatirá sobre la represión en Cuba de la dictadura castrista, en contra de quienes alcen sus voces por la libertad. Cubano muere en un portal y lo recogen al día siguiente. Un cubano falleció en acera de un portal de un SVEC en Campechuela, Gratman y pasó la noche abandonado en el lugar. Multan por segunda vez al periodista cubano Emilio Almaguer mientras mostraba síntomas de coronavirus. Las autoridades vuelven a remeter contra la población, con multas de 3.000 pesos bajo la conocida ley Azote en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas del país. Estados Unidos denuncia situación de los presos políticos cubanos Félix Navarro y Esteban Rodríguez. En la campaña Presos por qué del gobierno estadounidense busca visibilizar la realidad de distintos cubanos encarcelados por motivos políticos. Senadora mexicana rechaza visita de Díaz-Canel. Coma y váyase. Usted representa una sarta de virgurones parasitarios que atentan contra la libertad, los derechos humanos y la democracia. Coma y váyase, dijo Tellez a Díaz-Canel a través de Twitter. Califican de decepcionante, injusto e inmoral que Bachelet excluyera a Cuba del informe de países violadores de derechos humanos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no incluyó a Cuba en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos. Activistas políticos y organizaciones promotoras de la democracia en la isla consideran, al expresar que el compromiso de la alta funcionaria con el gobierno cubano le impidió ser imparcial. Nos despedimos de una edición más de noticias del día miércoles 15 de septiembre 2021.